Sin pensar que va a salir, tarareando esta canción Yo si sé que me metí, ve yo todo lo que vi Arañas con minifalda gris, pacarnifomaniacas, miguinos, aleluyas Mandiles violadores, víboras con pedigrí Ranas intelectuales, cocodrilos de cantina, burros colegiales Zorrillos drogadictos, alemán de bailarina, tetá Coyotes de porochos, doliones, maricones, arigüeyas comunistas Perros policías y un gorila homosexual Ratas, carteristas, gatas, analfabetas Venanos, diputados, chulerras, urinpanas, lesmarranos les quieren pelear Chinches, boxeadoras, selchanos, calaveras Cañinas, lagadoras, zorras calenteras y cosapos que no pueden saltar ¡Vengar! Pam-pau-param-param-param-param, pal Pam-pau-param-param-param-param-param-param ¡Fuera, pa-dum, pa-dum, pa-dum! ¡Fuera, pa-dum, pa-dum, pa-dum! ¡Fuera, pa-dum, pa-dum, pa-dum! ¡Fuera, pa-dum, pa-dum, pa-dum!